Buenas tardes Sergio, bienvenido a la Mirada Sisa y muchas gracias por estar aquí. La Mirada Sisa es un punto de encuentro, es un lugar de encuentro donde concentramos el conocimiento de muchas personas, miembros de las cátedras de la Fundación Asisa, directores de las cátedras, co-directores y en esta ocasión hemos considerado oportuno contar con tu participación pues para hablar de algunos temas de la evolución de la pandemia y también con el afán que nos caracteriza en la Mirada Sisa de intentar mirar hacia adelante. Entendemos que tenemos un compromiso, en nuestro caso con nuestros asegurados, en vuestro caso creo que es un compromiso compartido con los pacientes y seguramente a lo largo de esta charla, porque es una charla, pues podremos ser poquito de utilidad y transmitir esto que para nosotros, para el Grupo Asisa es tan importante, transmitir tranquilidad, la tranquilidad que nace del conocimiento y del buen servicio que prestamos a nuestros pacientes y a nuestros asegurados. Así que te reitero el agradecimiento, estamos muy contentos de contar con tu participación y bueno pues esta es tu casa, estamos en la Mirada Sisa y estamos por supuesto a tu disposición. Bueno gracias, gracias a vosotros por invitarme a participar en la Mirada Sisa y por permitirme también en nombre un poco de todo lo que hacemos, pues bueno pues compartir nuestra visión y lo que está un poco, analizar un poco lo que está ocurriendo. Nuestro objetivo, nuestro propósito, yo creo que es el mismo que tenéis vosotros y es aportar a la salud, aportar innovación para mejorar la vida de los pacientes, son objetivos absolutamente comunes, por eso pues encantado de participar hoy aquí con vosotros. Pues estupendo, pacientes que ahora mismo podemos serlo todos, ¿no? Porque realmente una de las cosas que ha demostrado la pandemia es que un pequeño problema en un sitio remoto del planeta se puede trasladar a cualquier otra parte y afectarnos absolutamente a todos. ¿Qué te parece si empezamos por el principio? El principio, bueno, cuando la Organización Mundial de la Salud primero declaró una situación de alerta de salud pública de carácter internacional a finales del mes de enero del año pasado, después la pandemia, a mí me gustaría saber y confío que mucha gente tenga también esta curiosidad. ¿Cuándo, en qué momento, tu compañía, la compañía Pfizer adopta la decisión de buscar una vacuna contra el SARS-CoV-2 o utilizar los conocimientos previos, la tecnología previa que podríais tener? ¿Cuándo tomáis esa decisión? Pues mira, esa decisión se tomó pues en marzo de este año, cuando empezó, en marzo, perdón, del año pasado, 2020, cuando empezó, cuando todos percibimos y nos dimos cuenta de la seriedad de la pandemia. Nuestro propósito no es más que seguir investigando para intentar aportar soluciones a problemas, a problemas de salud. El mayor problema que este no había. Nosotros ya colaboramos con BioNTech. Nosotros llevamos desde el 2018 colaborando con BioNTech para el desarrollo de una vacuna para la gripe. En ese momento, lo que la decisión de la compañía fue reconvertir todo ese trabajo y focalizarnos en la vacuna para el COVID que ya BioNTech, con su tecnología de ARN mensajero, pues había comenzado. Y a partir de ese momento, la decisión de la compañía fue poner todos los recursos, todo el foco, todo el esfuerzo y toda la inversión necesaria para intentar buscar una solución a una pandemia que estaba afectando ya en ese momento a todo el mundo. Y fue en ese momento cuando Pfizer tomó esa decisión, decisión que es la que estamos ahora, que supuso pues el poner todo, no sólo aportar financiación al desarrollo de la cuna, sino aportar también conocimiento, aportar investigadores, aportar información. Pfizer lo que hizo fue abrir sus bases de datos para colaborar con otras compañías de biotecnología, para utilizar toda la ciencia y todo el conocimiento posible para acelerar el descubrimiento de una solución, una vacuna factible para poder combatir el coronavirus. Y a partir de ese momento, pues hemos seguido trabajando y poniendo todo el empeño, sin dejar de lado otras investigaciones que están en marcha, porque desafortunadamente hay muchas patologías en el mundo todavía sin solución y hay muchos desarrollos, pero en ese momento se tomó la decisión de poner todo el esfuerzo y todo el foco en el desarrollo de la vacuna junto con Biotec, que afortunadamente al final ha llegado a la solución que todos ya conocemos y que afortunadamente ya se está utilizando en miles de personas en todo el mundo. Ya, ya, entonces, esta colaboración con la empresa alemana, con Biotec, ya teníais una experiencia previa, teníais dos años de trabajo en común que os permitió reaccionar rápidamente a lo que nos estaba ocurriendo, entiendo, ¿no? Exactamente, la plataforma de arte mensajero se estaba haciendo desarrollos para obtener una vacuna, con esa plataforma para la gripe. Esa plataforma permite adaptarse rápidamente a mutaciones del virus, mucho más rápidos que las fórmulas tradicionales de desarrollo de vacunas y por ese motivo, pues estaba investigando y trabajando juntamente con Biotec. La decisión fue reconvertir ese trabajo y focalizarlo con muchos más recursos, con muchos más científicos y con todo el conocimiento de Pfizer apoyando las investigaciones de Biotec en el coronavirus. Imagino que después de, que detrás de este gran esfuerzo, después de este gran esfuerzo, mejor dicho, de financiación, de talento humano, bueno, pues se consiguió, ¿no? Fuisteis los primeros en presentar vuestra vacuna, en que fuera autorizada tanto por la FDA como por la Agencia Europea del Medicamento. ¿Qué ha supuesto para vosotros como compañía y también, si me lo permites, ¿qué ha supuesto para Pfizer España? Pues mira, como compañía, pues un orgullo al final el poder haber alcanzado el objetivo, un objetivo ambicioso en ese momento cuando se tomó esa decisión y que sabíamos el impacto que podía tener para, pues para todo el mundo, para todo el mundo, literalmente, literalmente, para todo el mundo. En el sentido, sinceramente, de orgullo y de responsabilidad, de poder participar en el desarrollo cada uno, desde nuestra posición, pues en el desarrollo de una solución al problema sanitario, al problema de salud más grave que hemos tenido en los últimos 100 años. Desde Pfizer España hemos estado trabajando desde el principio con las autoridades, aportando la información que se podía aportar a medida que los datos científicos se iban validando y los íbamos conociendo y hemos estado, bueno, pues aportando nuestra cooperación, en colaboración con las autoridades sanitarias para facilitar el conocimiento del desarrollo en el primer momento del candidato a vacuna y posteriormente, pues en la vacuna finalmente aprobada. Posteriormente, y es lo que estamos haciendo ahora, seguimos trabajando y colaborando de una forma muy estrecha con las autoridades sanitarias, con el Ministerio, con la Agencia Española del Medicamento para asegurar suministro, para asegurar al final que la vacuna llegue a las mejores condiciones y facilitar nuestro conocimiento y lo que podemos aportar en la distribución de la vacuna. Has utilizado un término que a mí me ha parecido muy acertado, si me lo permites, que es el término responsabilidad. Yo creo que muchísima gente en muchas áreas, por supuesto en los hospitales, en los centros de salud, en el centro coordinador que nos acoge esta tarde, ha demostrado un nivel de responsabilidad y de compromiso realmente extraordinario. Pero entiendo que esa responsabilidad también en Pfizer habrá implicado no desatender otras áreas de investigación. Se ha investigado, se ha hecho un gran esfuerzo la investigación para la vacuna, la vacuna ya está aquí, pero entiendo que, bueno, desgraciadamente hay otras patologías y hay otras necesidades de investigación. ¿A qué os estáis dedicando, sobre todo en estos momentos, por supuesto, además de atender a la pandemia? Nosotros estamos organizados en seis grandes áreas terapéuticas. Medicina interna, donde tenemos medicamentos para enfermedades cardiovasculares, tenemos en desarrollo medicamentos para diabetes, para hígado graso, es decir, allí el pipeline, o sea, los medicamentos que tenemos en desarrollo, medicina interna, pues son numerosos para los próximos años. Se ha seguido investigando y seguimos investigando con ello. En enfermedades raras, en enfermedades raras tenemos desarrollos, muchos de ellos en terapias génicas, que llegarán, creemos que muy pronto, a los pacientes para enfermedades raras, que son realmente ilusionantes. En enfermedades como la almofilia y en otras enfermedades raras, en cardiopatías, donde seguimos trabajando y seguimos investigando. Ninguna de esas áreas ha dejado de trabajar. La tercera área es el área de vacunas, donde no solo está esta vacuna, tenemos en desarrollo también otras vacunas para neumococos y otras vacunas que llegarán en los próximos años. Una cuarta área es la área de inflamación, donde tenemos también investigación, desarrollos antiinflamatorios, de medicamentos para dermatitis, dermatitis atópica, que se duran también en los próximos años, y muchos de ellos, incluso este año o el próximo año. En el área de oncología, un área crítica importante, que afortunadamente en los últimos años hemos seguido aportando nuevos medicamentos para cáncer de gama, cáncer de pulmón, para otros tipos de cánceres. Tenemos en desarrollo un número importante, un número importante de productos para oncología. Acabamos de lanzar un nuevo que se ha aprobado también por la agencia, un producto para un tipo de cáncer raro, hemos llegado también enfermedad rara, y seguimos trabajando. Tenemos, afortunadamente, hay estudios en desarrollo, ya en fases 2 y algunos ya en fases 3, que van a llegar muy pronto a los pacientes en una enfermedad tan terrible como es el cáncer. Y también el área hospitalaria, donde estamos también desarrollando anti-infecciosos y medicamentos para hospital. Es decir, todas las áreas de desarrollo en las que estamos trabajando, el Pfizer no se ha dejado de trabajar en ningún momento. Son áreas terapéuticas que tienen su propio departamento de IMAX-D, de investigación, de desarrollo, con un pipeline importante, o no hablar de pipelines, son todos los proyectos y medicamentos en desarrollo que no se han desatendido ni muchísimo menos. Lo que se ha hecho ha sido poner un esfuerzo adicional en la vacuna porque había una urgencia. Pero el resto de desarrollos, afortunadamente, pues siguen funcionando y todos los años vamos a seguir aportando medicamentos de innovación, que es nuestro propósito, nuestro objetivo y por lo que seguimos trabajando día a día. Pues fíjate que esto que has comentado, de que se han continuado los esfuerzos, me gustaría compartir contigo también nuestra propia experiencia como grupo sanitario. Durante la primera ola, al poco de iniciarse, bueno, pocos días después del estado de alarma, pues tuvimos que concentrar todos los esfuerzos en atender al pico de demanda por COVID que en aquellos momentos se estaba produciendo. Y nos preocupó mucho como grupo sanitario qué pasaba con el resto de pacientes. O sea, no podíamos focalizarnos solo en atender a pacientes de COVID, ¿no? Y ahí, con mucha agilidad, nosotros fuimos capaces de organizar consultas por llamada telefónica, de organizar videoconsultas. En cuanto pudimos, en cuanto las autoridades sanitarias de las diferentes comunidades autónomas nos permitieron reanudar la actividad ordinaria, hicimos un esfuerzo enorme por transmitir tranquilidad, que es una de las características de nuestro grupo, para que los pacientes que lo necesitaran no se quedaran en sus casas, porque había COVID, pero lógicamente había también otros diagnósticos, ¿no? Que además tanto nos preocupaban dónde están el resto de las patologías, seguro que se están produciendo. Y yo creo que esta, aunque somos dos compañías muy distintas en cuanto al objeto al que nos dedicamos, esta preocupación de atender el COVID, pero de atender todo lo que no es, todas otras patologías a otros pacientes, me parece muy, muy importante, porque además, lógicamente, esta situación se está prolongando en el tiempo y no puede ser de otra manera, tenemos que redoblar este compromiso. Sin duda alguna, si te acuerdas, al principio de la pandemia, en el mes de marzo y abril, hubo una especie de psicosis por, bueno, pues había miedo de que nos quedáramos sin medicamentos. Y nosotros empezamos a recibir unos pedidos enormes de medicamentos. Hicimos, intentamos hacer mucho trabajo con hospitales y con asociaciones farmacéuticas y demás, para garantizar ese suministro, para garantizar, es decir, lo que ha pasado, lo que nos está pasando es absolutamente grave, pero el mundo no se ha paralizado. Los pacientes que tienen otras patologías siguen estando ahí. Y el suministro en ningún momento, estuvimos trabajando mucho para asegurar que el suministro de medicamentos y de vacunas, que no tenían nada a ver con el coronavirus, pues seguían llegando. Y se consiguió, y ha tenido cierta normalidad, al final luego, por lo menos la percepción que ha tenido la calidad en general sobre el suministro de medicamentos, que no han faltado, afortunadamente no han faltado, salvo algunos medicamentos muy específicos, que sí que estaban relacionados con el coronavirus. Todo esto que dices es que es así, el mundo no se ha paralizado. Desafortunadamente, los pacientes con algunas patologías serias, graves, que estaban y siguen estando, siguen necesitando atención, atención vuestra, médica, de hospitales, y atención también por parte nuestra para seguir suministrando medicamentos. Y eso es algo en lo que hemos trabajado mucho durante todo este periodo y seguimos haciéndolo. Y esto que dices de la preocupación, yo creo que efectivamente no hemos tenido ningún problema de suministro y quizás pacientes diagnosticados de enfermedades raras son los que más se han podido sentir preocupados de que quizás la investigación no les iba a prestar la misma atención, de que iban a ser relegados. En vuestro caso, ya has comentado las diferentes líneas de trabajo que tenéis y por lo que nos has dicho, podemos seguir transmitiendo tranquilidad, que eso no está ocurriendo. No, eso no se ha parado. De hecho, ningún programa, enfermedades raras en concreto, ningún programa de desarrollo de medicamentos en enfermedades raras, lo que teníamos planificado antes de que empezara la pandemia y las fechas que teníamos para los desarrollos de ensayos clínicos y finalmente pasarlos a aprobación a las entidades regulatorias, ninguno se ha parado y el calendario sigue exactamente en su curso. Este año, si todo va bien, tendremos algún lanzamiento de medicamentos para enfermedades raras y el año que viene también, tal y cual estaba previsto. Es decir, no se ha dejado ni de investigar ni se ha dejado de hacer ningún desarrollo clínico. Los ensayos clínicos sí que es cierto, y eso ocurrió en todos los hospitales, se paralizaron en el momento pico de la crisis, pero hubo una paralización que en el momento que se pudo retomar otra vez los ensayos clínicos, se han retomado y se siguen haciendo los ensayos clínicos y siguen su curso, porque somos conscientes de la importancia de que no ocurra esto que dices, de que no haya pacientes que se sientan, bueno, dejados de lado, porque hay prioridades mayores. Al final, bueno, pues hay muchas patologías muy serias, muy graves, y que es necesario seguir investigando, seguir haciendo desarrollos y seguir aportando soluciones. Lo hemos mencionado un poco de pasada, cuando hablaba de las videoconsultas y de las consultas vía telefónica, pero es evidente que a lo largo de esta pandemia la tecnología ha tomado un gran protagonismo. Seguramente sin ella no hubiéramos podido seguir trabajando como lo hemos hecho, en fin, ha sido de una ayuda innegable. En tu experiencia, no solamente como presidente y director general de Pfizer en España, sino por tu experiencia profesional, una vez que pase todo esto, que va a pasar, afortunadamente va a pasar, ¿qué papel crees que, es una pregunta muy amplia, lo sé, pero ¿qué papel crees que van a jugar las nuevas tecnologías? ¿Qué se quedará? ¿Qué no aguantará el empujón de la normalidad, por así decirlo? ¿Cómo lo ves? Las nuevas tecnologías, todo esto que nos está pasando, que como dices, nos ha permitido seguir trabajando, de pronto la teleconsulta, la telemedicina, ha empezado a coger mucho más auge. Todo con tecnología que ya existía, que ya teníamos, lo que nos ha permitido es descubrir que, efectivamente, esa tecnología aplicada correctamente, trae beneficios para el paciente, trae beneficios también para los profesionales médicos, trae beneficios también para el propio sistema sanitario, porque se va a poder descongestionar determinados pacientes en el hospital y que la atención en el hospital sea de mucha mejor calidad. y, de pronto, hemos estado viviendo o estamos viviendo en una situación que casi parece un laboratorio. Casi parece que estamos en un entorno totalmente artificial que nos ha permitido probar todo esto. Se va a quedar, yo estoy convencido, porque yo estoy convencido que es necesario, es necesario para la sostenibilidad de una sanidad de calidad. Se habla mucho de la sostenibilidad, del sistema sanitario, se habla mucho de lo que cuesta una atención sanitaria de calidad y no se ha aplicado, probablemente, con la diligencia que se debiera la tecnología que ya existía, por muchos motivos. Y ahora hemos descubierto que, efectivamente, por necesidad y con colaboración en entidades públicas y privadas y con voluntad de ello, se puede aplicar esa tecnología. Yo creo que no nos podemos permitir el no seguir utilizándola. Y, además, hemos descubierto que hay beneficios. El desarrollo de la medicina, el desarrollo de la sanidad, necesariamente, tiene que incorporar toda esta tecnología de una forma inteligente, de una forma que tampoco separe la relación médico-paciente, que es absolutamente fundamental. Pero la tecnología puede ayudar. Puede ayudar y se puede mantener esa relación médico-paciente para que la atención sanitaria sea mejor y para que la calidad de nuestra sanidad esté en el nivel más alto posible, que es lo que queremos todos. Yo creo que uno, se va a quedar porque es mejor para el sistema, para los profesionales, para los pacientes. Dos, es necesario para que la sanidad que todos queremos sea sostenible. Sí, seguramente, uno de los aprendizajes que podemos sacar de esta pandemia es que, a veces, la innovación necesita un empujón, por supuesto, no tan triste ni tan dramático como el que hemos vivido, pero un empujón para que realmente acabe de implantarse. Y estando contigo de acuerdo en todo lo que has dicho de la telemedicina, yo, si me permites, aportaría un pequeño matiz, pero necesitamos estándares de calidad de esta nueva manera de ejercicio profesional. Es decir, sabemos que se puede, hemos demostrado que se puede, pero tenemos que decir cuáles son esos niveles de calidad exigibles también en ese tipo de actividad. Lo has comentado y yo creo que hemos ido diciendo que muchos agentes han colaborado y siguen colaborando día a día dando lo mejor de sí mismos. Por supuesto, en primer lugar, todos los profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, en fin, farmacéuticos, técnicos de laboratorio, muchísima gente, tanto los que trabajan en el sector público como los que trabajan en el sector privado. Hemos visto que no queda más remedio que colaborar, que concentrar voluntades, que intentar mirar todos hacia adelante y resolver los problemas cada uno desde su parcela. La industria farmacéutica ya venía colaborando con el sector público en alguna manera, con acuerdos, con contratos de riesgo compartido, por ejemplo, pero dejando eso al margen, que yo creo que no es el motivo de nuestra charla, ¿cómo ves cómo tendría que ser la colaboración de todos los agentes que intervienen en la prestación sanitaria? Has comentado antes que efectivamente es lo que ha ocurrido. No estaríamos hoy aquí con el bueno, pues grado de avance en una solución para la enfermedad que estamos todos padeciendo para el coronavirus si no existiera esa colaboración. El desarrollo de las vacunas es fruto también de esa colaboración que se haya podido desarrollar en un tiempo que no habíamos conocido antes récord. Una vacuna tiene mucho que ver con la colaboración, con gobernar voluntades. Nosotros estamos colaborando con una compañía como es BioNTech, que es una compañía de tecnología, colaborando también con autoridades a través de las entidades regulatorias, la FDA, la Agencia Europea del Medicamento, donde se han alterado los, no se han alterado los medios, se han acelerado todos los procesos para con el mismo rigor focalizarse en poder estudiar y analizar todos los datos para acelerar lo más posible porque había una necesidad. Se ha colaborado con universidades, con administraciones públicas a todos los niveles y eso es lo que ha aportado una solución por parte nuestra y por parte de otros muchos laboratorios para la vacuna. La colaboración es absolutamente imprescindible y nosotros tenemos muchos ejemplos y seguro que a vosotros os ha pasado también durante estos meses de pandemia de proyectos e iniciativas con hospitales públicos que eran impensables, que era muy difícil, que era no se puede hacer en un hospital público, no se pueden cambiar procesos porque esto funciona así y ya está, y de pronto por pura necesidad se han puesto en marcha proyectos en muchos hospitales de telefarmacia, de acercar los medicamentos hospitalarios a pacientes para que no tengan que desplazarse al hospital con el riesgo que se suponía tanto para el paciente como para el hospital y ha funcionado. Es un ejemplo tangible de otros muchos que han sucedido y de pronto ha habido voluntad. si queremos de verdad seguir avanzando yo creo que no hay más remedio que no hay más remedio no es que sea una cosa complicada ni grave pero es que es necesario que haya colaboración colaboración a todos los niveles público-privada y colaboración entre entidades con el objetivo que yo creo que es el que tenemos todos de mejorar la sanidad de mejorar la atención al paciente y sin esa colaboración no vamos a conseguir lo que hablábamos antes en cuanto a la innovación incorporar la innovación a muchos procesos sin perder la relación con el paciente sin perder el trato cercano requiere la colaboración de muchos actores dentro de la sanidad y yo creo que hemos tenido muchísimos ejemplos muy valiosos durante estos meses que nos han demostrado que cuando hay voluntad y hay colaboración los resultados son nos parecen a todos sin que son extraordinarios pero son conseguibles parece que hay menos obstáculos ¿no? y que si los hay todos tenemos el interés de faltarlos y de superarlos me alegra mucho que tengamos estos puntos de vista tan coincidentes ¿no? porque es tan importante cuando lo que tenemos entre manos valga la expresión es tan importante como el cuidado de nuestros pacientes de los que están ahora bien y de los que no lo están que el que podamos acercarnos y aproximarnos y compartir esta mirada la mirada SISA pues al final lo que nos da es lo que buscamos y lo que busca SISA especialmente que es tranquilidad transmitir tranquilidad a nuestros asegurados a nuestros pacientes a vuestros pacientes no puedo estar no puedo estar más de acuerdo y yo creo que ya no me queda más que reiterarte mi agradecimiento el agradecimiento de todos los que trabajamos en este proyecto de la mirada SISA ha sido realmente un placer tenerte este ratito con nosotros no sé si nos quieres comentar algo que yo no me haya atrevido a preguntarte o que crees que se me ha olvidado y es muy importante y hay que decirlo y hay que remarcarlo pero por mi parte muchísimas gracias y bueno cuando quieras ya sabes esta es tu casa y estaríamos encantados de volverte a recibir muchas gracias no simplemente daros las gracias como te decía al principio por la invitación es un placer también estar con vosotros y bueno nada simplemente el mensaje de que seguimos trabajando seguimos seguimos haciendo lo que sabemos hacer y el propósito de lo que formamos de lo que formamos todos SISA y la industria farmacéutica es trabajar por los pacientes y en eso vamos a seguir incansablemente trabajando como hemos hecho antes como estamos haciendo ahora y como sin duda vamos a hacer a futuro gracias a vosotros gracias 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 a vosotros a vosotros y la industria farmacéutica